Muy bien, listo. Somos bellas, ¿cierto, Mimi? ¿No somos adorables? Sí, y a Bella también le gusta, ¿cierto, mi amor? ¿Te gusta tu dueña? Y ahora vete a pasear. Tú también, mi bonita. Y bien, Alexa, ¿estás lista para divertirte toda la noche? Oh, sí. Solo queda quitar esas pijamas y podemos ir a la fiesta. Oh, Alexa, no te quiero decepcionar, pero nos olvidamos de algo. ¿Llamar a Kevin? Si él ya sabe que vamos a ir. No, hablo de otra cosa. ¿Quieres comer? Esto también. Pero las llaves. Claro, hay que quitarle la llave de la casa a nuestros padres. Vamos, pero en silencio para no despertarlos. Violeta. Bien, hay que ser silenciosas en esta habitación. Nuestros padres no nos tienen que escuchar. Bueno, no hay que despertar a papá. Las llaves seguramente están debajo de la almohada de papá. Las tomamos y nos vamos. Claro, súper. ¿Y de qué lado duerme, papá? Oh, no. Yo no sé. Ah, no, ya sé. Vamos a revisar los dos lados. Yo aquí y tú allá. ¿Qué es lo que traman estas astutas, ah? Travis, ¿qué tú crees? Veremos. Violeta, ¿estás lista? Veamos debajo de la frazada la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Chicas. ¿Qué les pasa? ¿Paso algo? Mamá. ¿Dónde está papá? Hola. Bueno, bueno. Oh, papito. No te vimos antes. Nos olvidamos por completo de tu casita debajo de la mesa. Creían que solo ustedes pueden esconderse de mí y no. Él ronca. Por eso lo eché de aquí. Oye, mira quién habla. Tú también. Y además, yo lo quise así. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, mamita. Papito. Nuestro amado papito. Hay que distraerlo de alguna forma para sacarle las llaves. Papito, ¿sabes qué? Papito. ¿Papá? ¿Qué? ¿Mis pequeñas y astutas zorritas? ¿Qué están tramando? Cuéntanos de nuevo. ¿Cómo fue que se conocieron con mamá? Violeta, eres un genio. Es una opción imbatible. Oigan, chicas. Ya escucharon esta historia un millón de veces. Pero cuéntanos. Por favor. Cuenta. Por favor. Pero por favor. Cuenta. No lo sé. Cuenta ya. No te hagas rogar. Ya todos saben. ¿Cómo te gusta hablar de esto, Brandon? Bueno, amor. Bueno. En resumen, alguna vez estudiábamos en la misma escuela. Buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien aquí? Buenos di... Días. Oh, qué linda chica. Nunca antes la vi en esta escuela. ¿Será nueva? Ey, tú, hola. Hola. Oye, ¿no viste a la profe Mónica? Me parece que entro a este salón de clases. No sé. Yo también la necesito. Mejor dicho, no ella. Pero me tengo que llevar las revistas. Yo tengo que llevarme los testes. ¿Dónde estará ella? Váyanse. No habrá clases hoy. Oh, me parece que la encontramos. Buenos días, Mónica. Qué bien que se escondió. Linda casita debajo de la mesa. Exacto. Me escondí. Así que váyanse. Mi clase terminó. Me iría con mucho gusto. Pero necesito los testes. Y yo la revista. Así que... Bueno. Ahora lo traigo. Espérenme aquí. No toquen nada. ¿De dónde cayeron sobre mi cabeza, Osh? Gracias. Bueno. Ya veremos qué hay interesante ahí. ¿A dónde vas? Aquí. ¿Qué haces? La profe dijo no tocar nada. ¿Y qué? Yo nunca escucho a nadie. Pero si ella dijo... Vas a seguir parado ahí solo o vamos a divertirnos juntos aquí. ¿Divertirnos? Bueno. Así que nos conocimos y nos enamoramos mucho. Lo estabas contando tan bien que nuestras fiesteras ya se durmieron. ¿Piensas que de nuevo querían escapar a una fiesta? ¿Pienso? Estoy segura. Simplemente conozco muy bien a nuestras chicas. Ellas no saben en absoluto mentir. Y quitar sin ser vistas mis llaves. Pero bien. Ya está. Ya está. Sí. Ya nadie está apresurado por ir a ningún lado. ¿Dónde están las chicas? Y encima ninguna atiende los teléfonos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal, chicas? ¡Qué lindo que nos divertimos ayer! Disculpa, Kevin. Alexa despertó a papá y nosotras no pudimos irnos de la casa. ¿Yo? ¿Y no importa que tú te dormiste y por eso nos quedamos en casa? Tú te dormiste primera. No, no fue mi culpa y tú lo sabes. No es así. Deja de echarme la culpa siempre. Tú te dormiste primera. Me tienes cansada con lo de la culpa. Es como yo digo. ¡Muy bien, chicas! ¡Fue tu culpa, chicas! ¡Tú te dormiste primera! ¡Me tienes cansada con eso! ¡Chicas! ¿Y si dejan de pelear ya? ¿Sabes, Alexa? Todos los problemas son por tu culpa. ¡Y tú ya me cansaste! Los padres te aman más a ti porque te haces la adorable. ¿Pero qué? Deja de decir eso. Yo no soy adorable. Esto ya lo sé. Tú eres un verdadero monstruo. En esto te apoyo. Todos son unos monstruos. ¡Buenos días, Mónica! ¡Maestra Mónica, haga algo para reconciliar a estas dos! Ajá. Aquí están los testes. Cualquier cosa, estoy en mi lugar. ¡Uy! ¡Qué bien! Simplemente súper. Tú me irritas siempre. Esto es mutuo. Me enojas, mala chica. Gracias por la ayuda, Mónica. Malvada. Yo soy la mala, pequeña víbora. ¿Y por qué tengo una hermana así? Y yo tuve mucha suerte con la hermana. ¿Qué tengo que hacer con ustedes, ah? ¿Qué hago para que sean amigas? Espero que pronto te vayas de aquí. Ni lo esperes. Como siempre, eres la más mala. ¿Yo soy la más mala? Sí, mírate a ti. Mírate. Hola, ¿qué tal? Pasa. Nuestro más querido amigo de las chicas. Gracias. También estoy muy feliz de verlos. Hola, hola. Pasa rápido. Ahora comienza el fútbol. Estamos tan contentos que eres el amigo de nuestras chicas. Brandon, dile. Sí, sí. Muy contentos. De verdad. Mal educado. Aunque sea, ofrece un té al invitado. Ah, ¿y a mí alguien me ofrece un té? Cállate, Brandon. Tú cállate. Ah, ya veo a quién salieron las chicas. Querido, pasemos a la cocina. Vamos a comer bien. Gracias, pero mejor sí veo a las chicas y ya. Están en su habitación. Pasa rápido. Gracias. Es muy amable. Aunque sea, acompaña el chico. Mal educado. ¿Y qué decías sobre comer algo? Para ti no hay nada. Eh, pero tú dijiste que... Déjame. Tengo que hacerme la nueva manicura. Vamos, Mimi, mi chiquita. Sí. Corre, Kevin. Corre. Sí. Todas son buenas al principio y luego... Oh, el fútbol. Ya comenzó. No. Chicas. Chicas. ¿Dónde están? Yo estoy aquí. Yo aquí. ¿Y por qué están ahí? Abajo, en dos casitas diferentes. Ah, mejor no preguntes. No quiero estar con ella bajo el mismo techo. Oh, disculpa, chiquita, si lo dije muy fuerte. Pues yo no puedo. Y no quiero estar sentada junto a ella ni debajo de una mesa. Chicas, ¿qué les pasa? Todavía no hacen las paces y ya. Yo no pienso hacer las paces con esta malvada Alexa. Primero será mejor que saques a tu perro malo. ¿Qué? A mi Bella no le gusta. No la escuches, Mimi. Ven conmigo, mi bonita. Esto es demasiada amabilidad para mí. Estoy por vomitar. Claro, no lo vas a entender. Y qué raro que tengas de animal a un gato. ¿Y por qué? Porque tienes un carácter de perro. ¿Qué dijiste? Estás acabada. Ah, sí. Toma. Así es. Así. Toma esto. Estás acabada. Déjame decir las cosas. Tú eres la peor de las dos. Ya basta. En vano comenzaste esto. Eso ya lo veremos. Toma. Ya puedes ir a llorar con tu mami. Malvada. Tú eres más mala. ¡Auch! Chiquiase yo, ¿por qué? Ya vuelvo. Voy al baño. Lo ves. Hasta nuestro único amigo se fue por tu culpa. Rabiosa. Y tú, una loca. Por tu culpa, nadie quiere tener amistad con nosotras. Al menos yo tengo amigos, no como tú. ¿Quién? ¿Kevin? Él se ha escapado de ti. Todo es por tu culpa. Nicole. 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 Yo quiero comer. Solo me queda un dulce. ¿Cuánto más vas a tardar? Dime. Dos minutos y todo estará listo, amor. Qué vago. No recuerdo para qué me casé con él. ¡Qué esposa que tengo! Un regalo del destino. ¡Oh! Aquí está. Oh, de nuevo tú. Lo busqué por toda la casa. Siempre estoy aquí. Es muy fácil de encontrarme en esta casa. Claro. Ya se pegó a ese sofá, la verdad. ¿No es cierto? Y dime, ¿qué es lo que querías? Oiga, Brandon. Nosotros tenemos un problema en común, de hecho. No entiendo. ¿De qué hablas? Nuestras chicas ya están peleando por segundo día. Ah, hablas de Violeta y Alexa. Sí, ellas son mis mejores amigas. Ya no quiero que peleen más. Oh, olvídalo ya. ¿En qué sentido olvidarlo? Sus hijas están peleando allá. Ellas se pelean todos los días. Ya me acostumbré y tú también te acostumbrarás. Esta vez es más serio. Te estoy diciendo, olvídalo. Ya me quieres echar la duda. Ahí está. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Ya, déjame. Tú eres la peor. Déjame. No entiendo. ¿Qué pasó allá? Me parece que yo sé que puede ser. Esos son mis pinceles favoritos. Y estas son mis amadas tazas. Devuélvemelas. ¿Te volviste completamente loca? Esos son mis pinceles favoritos. Ay, disculpa. No estaba escrito esto sobre ellos. ¡Listo! Ya puedes despedirte de tu colección de ranas de peluche. ¡No! ¡No! ¿Y entonces? Nada especial, ¿eh? Ven acá. Mi bonita, mi bonita. ¡Qué linda, qué linda! No esperaba esto. ¡Mira! Hasta el gato de Alexa se escapó. Si hasta sus amados animalitos se escapan, entonces todo es más serio de lo que pensé. No importa. Tengo una idea. Yo sé qué vamos a hacer con sus chicas. Kevin, no voy a llevar a mis hijas al hogar de niños. Relájese. Hablo de otra cosa. Bien. Entonces me vas a contar. Yo sé cómo reconciliar a las chicas. ¡Oh! Chicos, el almuerzo está listo. ¡Chicos! Y bien, ¿está listo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Alguien va a comer en esta casa o no? ¡Me tienes cansada! ¡No vuelvas a meterte conmigo! Sí, aún están acá. ¡Chicas! ¡Vengan a comer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Todo va según el plan. No, al menos alguien vino a comer. Sírvanse, mis queridas niñas. Gracias. ¿Y qué pasa con ese humor? ¿Que no está rico o no es por la comida? Pregúntale a ella. ¿Y por qué a mí? Mejor que te lo cuente ella. Interesante, muy interesante. Gracias, mamá. No quiero más. Pero si no comiste nada. Tengo que ir a defender mis juguetes. ¿Ah, sí? Entonces yo iré a cuidar mis cosas. Sí, nada nuevo. Viven como el perro con el gato. Oh, aquí estás, mi estrella. Sí, tú eres más amigo con nuestro gato que mis hijas. Adelante. No, tú pasa. No, mejor tú. Solo después de ti. Está bien. Qué maleducada. Hay que dejar pasar a los mayores primero, mocosa. Mira quién habla. A ver, alto. ¿Dónde está mi mesa? ¿Tienes lo que te mereces? Alto. ¿Dónde están mis cosas? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Chicas. La cosa es así. Guardé su mesa en el garaje. Pero tienen otra más. Está bien, pero es que somos dos. Somos dos, ¿lo entienden? Dos chicas, dos mesas. No importa. Van a tener que vivir en una sola casita secreta. ¿Las dos? ¿Qué? Yo no voy a vivir con ella. Yo no pienso compartir mi casita con ella. Entonces no van a recibir de vuelta sus cosas. Así es. Ah, eres un traidor. Agárrate, Kevin. Claro. Y bien, ¿quieren sus cosas o no? Dámelas. Y las mías también. Hay una sola caja. Suerte. Espero que armen una casita muy cómoda. Vete, traidor. Este es el territorio de las chicas. Y bien, parece que funcionó. Sí, pero parece que ahora las chicas no me quieren ver mucho. No es importante. Nosotros con mi esposa también nos peleamos muy seguido, pero igual nos amamos. Ven aquí. Ay, amor, no me tires de la oreja. No me tires. Bueno, me voy ya. Quieto. Estoy quieto. Ninguno me quiere explicar qué es lo que tramaron. Bueno, esa fue su idea. ¡Oye! Entiendo. Detrás de mí, los dos. Sí, siempre soñé con estas paredes en mi casita. Ah, ¿qué es esto? Yo no quiero vivir en un cajón oscuro. ¿Y qué? De alguna forma hay que diluir esta dulzura rosada. Tú no sabes nada. Tú tampoco. De alguna forma tenemos que aceptar vivir debajo de un mismo techo. Entonces propongo dividir nuestra casita secreta en dos partes. Oh, apoyo tu idea. Ah, al menos nos ponemos de acuerdo en algo. Eso sí. Y bien, eso es lo que pasó. Es decir, que se llevaron una de las mesas de las chicas al garaje. Eh, sí. Y desarmaron las casitas de las chicas guardando sus cosas en cajas. Bueno, sí, de hecho. ¿Y ahora están sentadas debajo de la misma mesa? Sí, pero lo voy a repetir. ¡Fue su idea! ¡Qué bueno que eres! Pensé que iba a regañarme. Sí. ¿Por qué? Si tuviste una grandísima idea. Oye, yo le ayudé. Ay, ya cállate. Come, mi bonito. Junta las fuerzas. Oh, esto me gusta. Ah, ¿y yo? A mí también me gusta eso. Pero todo esto fue idea de Kevin. Tú mismo lo dijiste. Sí, sí. Exacto. Buen provecho, Kevin. Claro que sí. Gracias. Violeta, ¿quieres probar los bastoncitos de queso? ¿Te gusta esto? Oh, muy bien. Y tú toma los míos. Es lo que necesito. No puedo creerlo. ¿De verdad ha funcionado? Y ahora al revés. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Almorzando. ¿Bocadillos? Pues sí. ¿Quieres tú también? Claro que sí. No entraré en su cueva. Pero con mucho gusto me quedaré sentado afuera. Nosotras tampoco entramos. Sírvete. Oye, dame. Toma. Oye, tú, agárrate. Juguemos. Juguemos. Perfecto. Deberías darme las gracias a mí. Bueno, ¿y por qué? Fui yo quien las amigó. Sí, sí, sí. Oh, no entendí. ¿No me crees? Yo te cuento. Déjame contarte. ¡Sí! ¡Espera! ¡Cómo me cansé! Tienes un bastoncito de queso en el pecho. ¡Oh, mira quién habla! Violeta, ¿tú cómo estás? Yo estoy en shock por lo que hicimos con nuestra casita. ¡Sí! Deberían limpiar aquí. Así que me voy. ¡Ey! ¡No es justo! ¡Podrías ayudar! ¡Traidor! ¡Ja, ja! Ya lo escuché en algún lado. Sí, qué astuto que es. Pero lindo. ¡Sí! Kevin, es tan lindo. Su sonrisa. ¿En qué sentido? ¿También te gusta Kevin? ¿También? ¿Y a quién más? ¿Te estás burlando, hermanita? No me digas que no sabías sobre mis sentimientos hacia él. ¿Y cómo se supone que lo sepas si tú no me lo dices? ¿Y para qué voy a contar? Si eres mi hermana, podrías darte cuenta. ¡Qué bien! Pero tú también podrías haber entendido que no lo veo a Kevin como un amigo. Vete. Me irritas. Es mutuo. Querido, solo mira qué bonitas eran en su niñez. Sí, qué niñitas tan chiquitas y tan dulces. Es no como ahora. Pero ¿por qué? Ahora también son buenas. Pero siempre están enojadas. Siempre se pelean. ¿Por qué se pelean? No lo entiendo. Bueno, no lo exageres. Ya se amigaron y eso es lo importante. Es verdad. Nuestro plan con Kevin funcionó. Vamos a ver cómo viven juntas en su casita secreta de la paz. Oye, vamos a decirles que si sabemos sobre ella, entonces la casita ya no es secreta. Oh, no. Mejor no vamos a hacerla sufrir. Bueno, querida. Como tú lo digas. Como siempre, no me escucho hasta el final. ¡Vete de aquí! ¡Tú vete! ¡Vete! ¡No quiero que estés cerca de mí! ¡Nunca más! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuándo te vas a ir de esta casa al fin? ¡Nunca lo haré! ¡Qué feo ser tú! ¡Oh, y tú eres una tiernita! ¡Sí! ¡Uf! No entiendo nada. Tú dijiste que ya se amigaron. Yo no sé. Me lo dijo Kevin. Tenemos que entender qué pasa. No te acerques más a Kevin. ¿Entendiste? ¿Yo? Ahora va a salir solo conmigo. Claro que no. Ahora vamos a pasar el tiempo los dos, sin ti. ¿Sabes qué? Llévate a tu Kevin contigo. Yo estoy bien así. ¿Y por qué lo tengo que llevar yo? Agárralo y llévatelo tú. Llévatelo. Llévatelo. Tú, llévatelo. No, tú. Llévatelo, llévatelo. Me parece que entendí que pasa. Oh, Kevin. Bien. Espero no haber confundido nada. A Violeta le gustan las papas fritas con tocino. Y Alexa con el queso. Bueno, ya veremos. Eso creo. ¿Ah? Hola. ¿No me escucharon? No dije hola. ¿Por qué viniste? Ya tenemos suficientes problemas por tu culpa. ¿En qué sentido? Vete. No eres bienvenido aquí. Sí, mimi. Hey, ¿qué les pasa? ¿Es esto una broma? Tú eres una broma caminante. Se las mando y encima se atreve a venir a nuestra casa. ¿Qué les pasa? ¿Qué está pasando? Explíquenme ahora. Vete, chistoso. Y no te acerques más a nuestras chicas. ¿Cómo estuve? ¿Ah? 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 Sí, sí. Muy bien, querido. ¿Habrá cositas ricas? Excelente. ¿Qué acaba de pasar? Espero que las chicas me lo cuenten todo mañana en la escuela. Yo dejo mis cosas aquí. Oh, no. Yo siempre tuve el sueño de andar a los 15 años con los ositos de peluche y con las cajitas rosas. No se te ocurra tocar a mis amigos. Oh, madura, mocosa. ¿Sabes qué? Ve, ve, bota, primero alcánzame y luego llámame mocosa. Sal de aquí. ¿Dónde están esas chicas? ¿Dónde están esas chicas? Buenos días. Oh, veo que cada vez somos menos y menos. Buenos días, Mónica. Las chicas están por llegar, Violeta y Alexa, así que no se preocupe por ellas. ¿En serio? ¿Y dónde están? La clase comenzó hace 20 minutos. Pero si usted también llega tarde. Hoy estás muy charlatán. ¿Quieres una mala nota? Entendí, ya me callo. Mejor así. Estos son los testes. Cualquier cosa, estoy en mi lugar. Qué bien. No, chicas. Tenías que perfumarte tanto, todo el camino estuve estornudando. Es un perfume muy caro, pero igual no lo vas a entender, mocosa. Chicas, ¿qué les pasa a ustedes? Mi hermana es la chica más malvada de la escuela. Fuera de eso, nada. ¿Eso soy yo? Tú eres la hermana más molesta que se puede imaginar. A ver, alto. No entiendo nada. Si ustedes ayer se habían reconciliado. Oh, ni preguntes. Todo es su culpa. ¿Por qué siempre yo quedo como la culpable? Tú comenzaste todo. Si no hubieses comenzado con esas tonterías, no estaríamos peleando ahora en la escuela. ¿Puedes dejarme en paz? A ver, monstruos. ¿Quién molesta mi tiempo de descanso? ¿No ven que intento descansar de ustedes? No, no me mire a mí. Son ellas. Chicas, ¿qué pasa? Los testes están sobre la mesa. Lápiceras entre los dientes y a trabajar. Pero puede entender que mi hermana... Ella me está arruinando la vida. Malvada. Paren. Ustedes dos vienen conmigo. Tú, haz la prueba. ¡Qué bien! Se podía así. Bien. Y ahora me van a contar qué mosca picó sus lenguas que no pueden parar de discutir entre la una y la otra. En resumen, es él. ¿Están hablando de ese niño pequeño? ¿De verdad se están peleando por él? ¿Yo? ¿Hablan de mí? Mónica, no le diga a nadie, pero parece que a mi hermana y a mí nos gusta el mismo chico. O sea, Kevin. A ver, no entiendo. ¿Parece o de verdad les gusta? Bueno, parece. Niñas mías, con este Kevin andan de la mano desde el primer grado. Pues sí. Entonces es su amigo de toda la vida. Parece que sí. Entonces tal vez solo se acostumbraron a él y nos enamoraron. En realidad, yo amo a Kevin como a un amigo. ¿Y yo también? No le diga a nadie, pero me gusta mucho Alex del año superior. Y a mí me simpatiza Steve del curso paralelo, pero... ¡Qué aburrimiento! Alexa, ¿y si vamos a una cita doble con los chicos? ¡Hermanita, es la mejor idea! Sola me da vergüenza invitarlo, pero las dos seguro que vamos a poder. Mejor así. ¿Por qué inventaron enamorarse de este grandísimo perdedor de Kevin, eh? Oye, ¿qué le pasa? ¡Estoy aquí y escucho todo! A ver, me pregunto qué han tirado esos ricos. ¡Guau, un celular! ¿Otra vez estás rebuscando nuestra basura? ¡Vete de aquí antes de que llame al guardia de seguridad! ¡No hace falta el guardia! ¡Vamos a ver qué cosas interesantes se ha encontrado aquí! ¿Para qué tirar el dinero? ¡Un teléfono! ¡Ahora voy a grabar videos! ¡Oh, un billete dorado a la escuela! ¡Genial, iré a la escuela! ¡Para! ¡Voy a comprobar si eres rica! ¡No pasas! ¡Intente otra vez! ¡Sí, adelante! ¡Oh, ¿y esa quién es? No sé, supongo que se habrá perdido. Sé quién es. ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? Voy a estudiar aquí. ¡No me hagas reír, Rachel! ¿Quién es? ¿No se acuerdan de cuando les contaba que siempre hay alguien rebuscando la basura? ¿En serio es ella? Quiero decirles que ustedes tiran muchas cosas útiles en la basura. Oye, creo que te tienes que ir a tu escuela. Es una escuela para ricos. A partir de ahora voy a estudiar aquí. ¿Quién te ha dicho eso? He encontrado un billete dorado. Pero es el mío. Ah, es verdad, lo tiré. Por eso lo tienes. Se los he dicho. Muchas cosas útiles. ¡Hola, Nick! ¡Hola, Mr. Steph! ¿Quién está listo para un nuevo día en la escuela? ¡Yo! ¿Y esa quién es? No le preste atención. ¿Qué clase es ahora? Matemáticas. ¡Súper! ¡Mi clase favorita! ¡Hoy vamos a aprender a contar dinero! Eso lo sabe hacer cualquier niño. Que cada uno saque el dinero. Nick, puedes sentarte con todos. Vaya, cuánto dinero. ¡Ey, tú! La nueva, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu dinero? Ah, sí, aquí están. Ja, eso ni hay que contarlo. Que alguien le dé dinero, por favor. Aquí. Toma, no me lo devuelvas. Parece que la rompiste. Pues, llegamos a las Maldivas. Y allí, ¡qué horror, chicas! Ni siquiera había servicio. Tuve que hacerlo todo yo sola. Uf, me habría ido de allí enseguida. Chicos, gracias. Por allá hay otra mesa libre, ¿sabías? Da igual, me quedaré con ustedes. Chicos, ¿ese sitio está libre? Claro, Nick. Siéntate a mi lado. Hola, guapetón. Oye, ¿qué te pasa? Les doy las gracias. Me he comprado tantas cosas con su dinero. Patatas y barquitos y galletas y todo. Oh, papas. ¿Cómo se puede comer eso? Es que no lo han probado. Uy, perdona. ¿Puedes tener más cuidado? ¡Mick, tengo servilletas! ¡No te preocupes! Vaya, la escuela de ricos está genial. ¡Otra vez ella! Oye, guapo, no te enfades. No lo he hecho a propósito. Está bien, pero... No me toques más. Qué raro es. Oh, me alegra que nadie haya llegado tarde. Nueva clase. Me pregunto cuál es. La economía es una asignatura muy importante. Personalmente, no sé ahorrar. Sí, cuando veo un bolso nuevo, estoy dispuesta a dar el último dinero de mi padre. Eh, chicos, la economía se trata de otra cosa. ¿Y qué es? Pues, no de cómo ahorrar correctamente. ¿Qué? Pero la palabra economía proviene de ser económico. Pues sí. Enseñenos a ahorrar. Sí, sí, sí. Enseñenos. Está bien, lo que digan. Uy, yo soy una profesional en eso. Parece que la nueva quiere decirnos algo. Esta es la mejor manera de ahorrar. ¿Comprar revistas? ¿Qué va? Los cupones de descuento. ¿Eso qué es? Miren. Supongamos que estos tacones valen 100 dólares. ¿Y dónde viste tacones por 100 dólares? Bueno, cuestan mil dólares. Pero con el cupón del 50% van a costar 500. ¿Y hay un cupón así para el bolso? Claro, para lo que quieras. Eso significa que puedo comprar bolsos y tacones. ¿Dónde puedo comprar esas revistas? ¿Dónde puedo comprar esas revistas? Vendo una revista por 5 dólares. ¡Lo compro! ¡Lo compro! ¡Yo también! ¡Ya te tomo mi dinero! ¡Sofia obtiene un sobresaliente por esta clase. Ya estoy preparada para la educación física. Chicas, ¡vamos a estirar! Chicos, pónganse delante de mí. ¿Trajeron lo que les dije? Sí, claro. No. ¿Y qué había dicho? Debiste recoger el dinero. Oh, es verdad. ¿Qué si no? El primer ejercicio. Poner el dinero. Qué rara es esta clase. Ahora repitan conmigo. ¡Iu no voy a recoger el dinero del suelo! ¡Iu no voy a recoger el dinero del suelo! ¿Y qué hay de malo? Es dinero. Lo he recogido hasta de la basura. Seguimos con el ejercicio. ¡Iu no voy a recoger el dinero del suelo! ¡Iu no voy a recoger el dinero del suelo! ¿Y qué aprendieron en la clase de hoy, niños? Que no se puede recoger dinero del suelo. Correcto, Sara. Los ricos no hacen eso. Ya está. La clase terminó. ¿Y ya está? ¿Y qué pasa con los ejercicios y entrenamiento? Nueva, después de las clases, entrena todo lo que quieras. Pero por ahora la clase terminó. ¡Me encanta esta clase! ¡Un par más y me voy a comprar un coche! ¡Guau! ¡Tienen un cine propio aquí! ¡Silencio! ¿Así son sus recreos en la escuela? ¡No molestes! ¿Qué película es esta? ¿Pueden ponerla desde el principio? ¡Es que llegué un poco tarde! Podrías no hablar. ¿Cómo es que no la quiere? ¡Se acabó! ¡Me voy! ¡No nos dejará ver tranquilamente la película! ¡Ey, chicos! ¿A dónde van? ¡Aquí viene lo más interesante! ¡Espero que se enamore de ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben? Ya me empiezo a hartar un poquito de ella. No es para tanto. Creo que es graciosa. ¡Ajá! Y ha tenido la genial idea de los cupones. ¡Ajá! Y yo me llamo guapo. ¿Quieres que también te llame guapo? ¡Chicos! ¡Se perdieron el final! ¡Pero no lo digas! ¡Al final se enamoró de ella! ¡Spoiler! ¡Muchas gracias por contar lo más interesante! ¡Uy! Pensaba que no iban a acabar de verla. ¡Guapo! Oye, ¿no te cansaste de comer todo el rato? ¡Oh, no! No... ¿Saben? Me gusta mucho su escuela. A nosotros no nos gusta que estés en nuestra escuela. ¡Uy! ¡Mira qué mala es! ¿Quieres un barquito? ¡No! ¡No quiero! ¡Uy, poro! ¡Oye, nueva! ¿Qué estás haciendo? Intento animar a Rachel. ¡Oh, eso está bien! Puede que tú lo consigas. ¿Qué quiere decir con eso? Eso no importa. Ahora, abran sus cuadernos y anoten el tema. ¿Cómo entrar en tendencias? ¿Entrar a dónde? No lo entiendo. ¿Quién me responde primero? Para empezar, solo hay que grabar temas populares. ¡Muy bien! ¡Hacer payasadas frente a cámara! Y, por supuesto, tiene que haber una canción popular. Muy bien, todas. Los deberes son grabar un video y entrar en tendencias. No entiendo nada. ¿Cómo entrar en las tendencias? Nueva, ¿por qué no estás haciendo nada? Ahora lo hago. ¿Y si grabo cómo estoy comiendo? ¿Y cómo sabes si has entrado en tendencias? ¡Vaya increíble! ¡En cinco minutos, cien mil likes! ¿Qué? ¡Es imposible! ¿Entonces lo he conseguido? ¡Claro! ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. ¡Vamos a probar a hacer lo mismo! ¡Guau! ¡Cincuenta mil me gusta! ¡Y yo también! ¡Es la primera vez que he entrado en tendencias! ¡Rachel, inténtalo! ¡No quiero hacer esa tontería! ¡Es genial! ¡La nueva obtiene otra vez una buena nota! ¡Miren! ¡Ya tengo un millón de me gustas! ¿Quién iba a decir que un video así iba a entrar en tendencias? ¡Sí! ¡La nueva entiende las tendencias! Solo fue una casualidad. ¡Ay! ¡Parece que alguien tiene envidia! ¿Que yo la envidio? No me hagas reír. ¡Oh, guau! ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué haces tú aquí? Los estaba buscando a ustedes. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡No puede ser! ¿El video es el primero en tendencia? ¿Eso es bueno? ¡Muy bueno! ¡Ahora eres una estrella! ¿Soy una estrella? ¡Genial! ¿Y qué hacen ustedes aquí? Queríamos divertirnos en el recreo. ¿Te apuntas? No, no quiere. Esta fiesta es solo para los ricos. ¡Pero soy una estrella! ¡Estrella de la basura! La verdad es que eso me ofende. ¡Vamos, Rachel! ¡Que se divierta con nosotros! ¡Música! ¡Apártense! Ahora les enseñaré cómo hay que bailar. Hola, ¿preparados para la clase de geografía? ¡Claro, Mr. Steve! Nick, hoy es tu turno de contestar. Cuéntame, ¿cuál es el país que más te ha gustado? Italia. Increíbles tiendas, restaurantes caros. A lo mejor puedes contar algo sobre los monumentos, ¿no? ¿Monu qué? Algo aparte de las tiendas y restaurantes. Ah, vivía en una suite presidencial. ¡Súper! ¡Su padre es el presidente! Entiendo. Hoy no aprenderemos nada de Italia. Nueva, ahora tú cuéntanos algo. ¿Contar qué? ¿En qué lugares interesantes has estado? Una vez fui con unos amigos a una casa abandonada y buscábamos fantasmas. No me refiero a eso, sino ¿en qué países interesantes has estado? Ah, ninguno. ¿Cómo es eso? Pues así no he viajado. Bueno, entiendo. Les recuerdo que pronto volamos a África. ¿Por qué África? Pues porque es geografía. Estamos estudiando países y no se olviden de comprar sus boletos. Boleto. ¿Y de dónde voy a sacar dinero para comprarlo? Tengo muchas ganas de ir a África con todos. ¿Pero de dónde saco dinero para el boleto? Tendré que inventarme algo. Genial, Sophie no irá a África con nosotros. ¿Por qué piensas eso? ¿De dónde va a sacar el dinero para el boleto? Es verdad, es una pobretona. Vamos a darle dinero. Ajá, ¿qué más? Rachel, ¿qué te pasa? No quiero que vaya con nosotras. Pero no ha hecho nada malo. Simplemente no me gusta. No sé, creo que es una buena chica. Ajá, es graciosa. No te aburres con ella. Pues háganse amigas de ella. Rachel, no seas así. Tranquilízate. Si le dan dinero para el boleto, no serán más mis amigas ninguna. ¿Entendido? Hola. Hola. ¿Por qué estás tan triste? Solo estoy pensando. Entiendo. ¿También piensas qué hacer con los deberes? No es eso, es otra cosa. Pues yo pienso qué hacer con los deberes. Qué pereza. Y tampoco tengo tiempo. Guapo, deja que te lo haga yo. ¿En serio? ¿Me ayudas? Sin problema. Muchas gracias. Ah, algo más. Toma, por tu ayuda. Gracias. Hola. Espera, ¿por qué estás tan contento? Sofía hará los deberes por mí. Adiós. Sofía, hola. Hola, chicas. ¿Es verdad que estás haciendo los deberes para Nick? Pues sí. ¿Quieren que se la haga a ustedes también? ¿Podrás hacerlo? ¡Claro! ¡Súper! ¡Gracias! Es que me da pereza. Chicas, pero... Sí, claro. Chicas, no lo entiendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Para qué le dieron dinero? Si yo les dije... Ah, no es por nada. Nos va a hacer los deberes y ya. ¿Qué más da? No le den dinero. ¿Y qué, Rachel? ¿Qué hay de malo? Yo se los dije. No quiero que ella vaya a África con nosotros. ¿Y por eso nosotras debemos hacer los deberes? ¿Lo harás por nosotras? No les haré la tarea. ¿Lo ves? Por eso esto es una buena opción. De todas formas, no le llegará. Oh, Rachel. ¿Necesitas que te haga la tarea? No, no hace falta. ¿Seguro? No vale mucho. Seguro. Mejor dime. ¿Vas a estar mucho por aquí? Pues sí, por las clases. Me refiero a otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Vas a estar mucho en nuestra escuela? Hasta el fin de curso. ¿Entiendes que este no es tu sitio? ¿Por qué? ¿Por qué no soy tan rica como ustedes? Exacto. ¿Y qué hay de malo con eso? Avergüenzas nuestra escuela. ¿Y cómo? Con tu presencia. Presiento que no te gusto. ¿Y cómo lo adivinaste? Tú tampoco me gustas mucho. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo no te gusto. No te gusto. Genial. Ahora no tenemos que pensar en los deberes. Sí. Rachel es la única que está molesta. Ya se le pasará. Yo tampoco comprendo qué hay de malo en todo eso. Es que no conoces a Rachel. Esa inventa cosas. Chicas, ¿puedo sentarme con ustedes? Claro, Sophie, siéntate. ¿Cómo van nuestros deberes? Genial, pronto estará todo listo. Bien, nos has ayudado mucho. Bien, pídanme lo que sea, sobre todo si ustedes pagan. Oye, estudias en la escuela para los ricos. Sí, me encanta demasiado. Sí, pero no aparentas como una chica rica. Eso es verdad, porque no soy rica. No tienes que ser rica para estar muy hermosa. No tengo dinero para la ropa de moda. Te pagamos por los deberes. Ahorro ese dinero para el boleto. Nunca he estado en otros países. He soñado con eso toda mi vida. Y encima vamos a África, a ver jirafas y tigres. Oye, Rachel dijo que no le diéramos dinero, pero no dijo que no le compráramos ropa. No lo ha dicho. Sophie, vente con nosotras. ¿A dónde? Ya lo sabrás. Oh, ¿dónde están todos? No sé. ¿Has visto a Sophie? No la he visto. ¿Para qué la necesitas? Es que está haciendo mis deberes. ¿A ti también? Sí, es una chica genial, aunque un poco rara. ¿Por qué les gusta a todos? Oye, tranquila amiga, ¿qué te pasa? Nada, me tienen harta a todos, Sophie, Sophie. Oh, estás celosa. ¿Que estoy celosa de qué? No, simplemente... ¿Simplemente qué? No hay lugar para ella en nuestra escuela. No seas así. Parece que todos se han olvidado que es una escuela para los ricos. ¿Por qué estás tan enojada? No estoy molesta. Uy, chicas, es genial, pero no es muy cómodo. No pasa nada, te acostumbrarás. Sí, estás estupenda. ¿En serio? Por supuesto, solo mírate. Sí, no estoy nada mal. Pero queda una cosa más. ¿Qué? ¿Eso no es todo? Claro, ¿cómo ir sin maquillaje? ¿Sin qué? Siéntate y lo sabrás. ¿Y dónde están todos? No sé. Expulse a Sophie de la escuela. Ja, vaya. ¿Por qué me pides eso? Porque llega tarde a la clase. ¿Entonces tengo que expulsarlos a todos? ¿Sabía que ella es pobre? Pues, eso se le nota. Y la escuela es para ricos. Vamos a echarla. Rachel, tranquilízate ya. Pero Rachel, no puedo expulsarla solo porque no es tan rica como todos. ¿Han visto cómo se viste? Y está sucia. Es verdad. No se puede venir así a la escuela, pero no significa que tenga que expulsarla. Es una ladrona. ¿Y qué fue lo que robó? No lo sé, pero estoy segura de que roba, sí. Rachel, no hablaré más de esto. Chicas, ¿están seguras de que así está bien? ¡Claro! Si no nos crees, mira a Nick. Hola, guapo. ¿Rachel, lo ves? Ya no está sucia, se bañó. Chicas, no lo entiendo. ¿Qué es eso? Es Sophie. Lo veo. ¿Qué le pasó? Hemos trabajado un poco su estilo. ¿Para qué? Tú misma dijiste que es una chica pobre en una escuela rica. Ahora nadie dirá que es una sucia pobretona. Pensaba que éramos amigas. Pero somos amigas. No entiendo qué hicimos mal. Ey, guapo, ¿qué harás hoy después de las clases? Tengo una cita con una guapa. Ah, entiendo. Me refiero a ti. Bueno, ¿vienes conmigo a una cita? ¡Claro! Chicas, Nick me invitó a una cita. Muchas gracias. A ver, eso es un problema. Ahora me arrepiento de haberla ayudado. Déjalo. De todas formas, Nick nunca se pica en nosotras. Sí, estoy de acuerdo. Por lo menos alguien es feliz. Un poco más y tendré para el boleto. ¿Vives aquí? Rachel, ¿por qué viniste? Tenemos que hablar. Bien. Mira, te propongo un trato. ¿Te vas de la escuela? ¿Y? ¿Qué y? ¿Qué obtengo por eso? Bien, te pagaré por eso. ¿Cuánto? Mucho. No has visto tanto dinero. Déjame pensarlo. Acepto. Vaya, así de rápido. ¿Qué tengo que pensar? Me estás proponiendo dinero. Genial. Uy, llego tarde a la cita con Nick. ¿Qué? ¿A una cita con Nick? ¿Es una broma? ¿Sophie va a una cita con Nick? Sí, nosotras también estamos en shock. Ha tenido suerte. ¿Y lo dicen así de tranquilas, chicas? ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Rachel, estábamos pensando. Te preocupas demasiado por Sophie. Yo, no digas eso. En serio, Rachel. Solo piensas lo mala que es Sophie. Realmente es una chica buena. Chicas, me da igual. De todas formas, pronto no va a estudiar con nosotras. ¿Cómo que no va a estudiar? Pues así. Le ofrecí dinero si se va de la escuela. Rachel, eso ya es demasiado. Es su elección. Sabías que ella necesitaba dinero y te aprovechaste de eso. Puede ser. ¿Qué importa eso ahora? Ahora es ser aburrido sin Sophie. ¿Y eso por qué? Sophie, estás aquí. ¿Y dónde tengo que estar? Rachel nos dijo que... Que he tomado dinero para irme de la escuela. Pues sí. Solo tomé el dinero, pero no me iré de la escuela. Rachel se va a enfadar. Que lo haga, me da igual. Me gusta estar en su escuela y no pienso irme. Qué bien que hayas decidido no irte. Sí, ya nos preguntábamos quién nos haría los deberes. Y sería aburrido sin ti. Mejor cuenta cómo te ha ido en la cita con Nick. Uy, chicas, no muy bien. ¿Y por qué? Pensaba que él era genial, pero solo se quiere a sí mismo. Me pasé toda la tarde escuchando lo guapo que es. Es narcisista. ¿Qué? Me gustan así. Vámonos a la cafetería. Les contaré todo allí. Pues en el restaurante sacó un espejo. Y empezó a besarlo todo. Oh, qué espeluznante. Sí, eso digo yo también. No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, ¿no te has cansado de preguntarlo siempre? Estoy estudiando aquí. ¿No se te ha olvidado nada? Pues no. Habíamos hecho un trato. Ah, ¿te refieres a eso? He cambiado de idea. Oye, me tienes harta. Vete de la escuela. Rachel, tranquilízate. En serio, ¿qué estás pasando? Cállense. No estoy hablando con ustedes. ¿Acaso te das cuenta de cómo les hablas a tus amigas? Eso no te tiene que preocupar. Solo piensa en nuestro trato. Lo he pensado y he decidido que quiero quedarme aquí. Eso no se puede hacer. Has aceptado y has tomado el dinero. ¿Y qué? Solo es un trato verbal. Así que... Entonces devuelve el dinero. Por desgracia, no puedo hacer eso. ¿Y eso por qué? Si no aceptas el trato, entonces devuelve el dinero. Vamos. No lo tengo. ¿Y dónde está? Lo he gastado. Aquí, en el boleto. Ah, resulta que tú misma le diste dinero, tonta. Ah, ¿con qué es así? Toma. ¿Qué has hecho? Rachel, ¿te volviste loca? Eso ya no es normal. Este boleto es mío. Lo compró con mi dinero, así que hago lo que quiero con él. ¿Pero por qué hiciste eso? Era el sueño de toda mi vida. Y el sueño de toda mi vida es que te vayas de nuestra escuela. Sophie, no te desanimes. Te compraremos uno nuevo. Sí, te daremos el dinero. No nos dará tiempo. El vuelo es hoy mismo. Sophie, lo siento mucho. Hola, hola, chicos. ¿Están listos para el viaje? ¿Qué? Chicos, ¿quién sabe si hace calor o frío en África? ¿Me llevo una crema solar? Claro que estamos listos, Mr. Steve. Genial. Entonces, ahora pasen y vamos a comprobar sus boletos. A ver, esperen. ¿Dónde está? ¿Buscabas esto? ¡Dámelo! No, es mío. Rompiste el tuyo. Mr. Steve, Sophie me robó mi boleto. Oye, Sophie, ¿cómo explicas esto? No he robado nada. No tiene boleto y tomó el mío. Mr. Steve, el boleto es de Sophie. Sí, vimos cómo Rachel rompió el suyo. ¿Lo rompió? ¿Y por qué? No sé. Dijo que no quiere ir a África. Le dan miedo a los elefantes. Ella se lo pierde. Bueno, vamos rápido para no llegar tarde. Oh, qué bien tener amigas así. Uy, tú no las tienes. No pasa nada. Te enviaré una postal desde África. Este no es el final. Ajá, ajá. No estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Quién? Steve, ¿lo vieron? No, no lo hemos visto. Díganle que... Bueno, nada. Bien hecho. No me entregaste. ¿Qué le pasa? Nada. No entiende mi sentido del humor. Oye, Nerda, ¿dónde vas? ¿No se te olvida nada? Aquí. Toma tus deberes. Toma. Genial. Ya te puedes ir. De nada. Qué maleducado es. Pues yo creo que es muy lindo. ¿Es que te gusta ese sabelotodo? Oigan, chicas. ¿Alguna me puede dar un espejo? Aquí. Toma, Steve. Gracias. Se me quedó un trocito de carne. Todos los días tengo que hacer los deberes de ese tonto. Ya estoy harto. Oh, nerdito. Hola. Menos mal que estás aquí. ¿Por qué menos mal? Así no tengo que comprar los dulces. Oh, pero es mío. ¿Qué te pasa, nerdito? ¿Tienes más confianza? Siéntate. Pero esto es mío. Kevin. Te llamas Kevin, ¿verdad? Ajá. Somos amigos. Y los amigos tienen que compartir. No me acordaba de que éramos amigos. Tal vez si leyeras menos libros, te acordarás de eso. Pasa. Aquí está tu clase. Conoce a tus compañeros. Nos vemos en clase. Hola. Me llamo Rachel. Hola. Yo soy Sophie. Y ella es Ellis. ¿Vas a estudiar con nosotras? Sí. Mis padres y yo nos mudamos desde otra ciudad. Te va a gustar estar aquí. Como se dice, bienvenida. Así que te conviene ser mi amigo. ¿Y esos? ¿Y esos son nuestros chicos? ¿Qué les pasa? No lo sé. Hey, chicos. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? ¿Quién? Hola. Oh, ¿están bien? Quería preguntar, ¿qué hace una belleza como tú en nuestra escuela? A partir de ahora, estudiaré con ustedes. Steve. No puedo creer que vaya a haber una belleza como tú todos los días. Hola. Yo soy Kevin. Desaparece, nerdito. Si creemos en la ley de acumulación de energía, nada puede desaparecer sin dejar huella. Espera. ¿Qué acabas de decir? Un minuto. Oye, ¿por qué ese comentario listo? Estoy intentando impresionar a una chica guapa. Será mejor que vayas a impresionar a nuestra limpiadora. Oh, ¿qué es? Sophie, te enseñe en nuestra escuela. Es una idea genial. ¿No vienes con nosotros? Oh, tengo cosas que hacer. Las estadísticas dicen que a las chicas les gustan los chicos listos y educados. ¿Y les gustan con una herida bajo los ojos? No es justo amenazar por la lucha del corazón de una dama. Vivimos en el siglo XXI. Por supuesto. Te devolveré al siglo XVIII si la sigues molestando. ¡Que lo decide ella misma! Oh, mira, es Einstein. Ajá. Sí, buen intento. Lo digo en serio. ¿De verdad? ¿Dónde está? ¿Quién? Pues, la nueva. No lo sé. Se fue. ¿Quieres que...? Rayos. ¡No hay nadie allí! Los panecillos de su cafetería son increíbles. Oh, y todavía no has probado el mousse de chocolate. Aquí estás. Te busqué por toda la escuela. ¿A mí? ¿Para qué? Al final no nos hemos presentado. Yo soy Steve. Yo soy Rachel. Rachel, ¿qué tal si nos saltamos a las clases y nos vamos de la escuela? No es muy buena idea para mi primer día. Por fin te encontré. Chicos, ¿podemos estar aquí tranquilamente? ¿Para qué necesitas a Rachel? Sí, nerdito. ¿Para qué la necesitas? Déjanos. No quiero. Parece que no entendiste la primera, ¿verdad? Sí, te entendí. Ey, me estás cansando. Lo ves, se ha ido por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ella se aburrió de tan solo verte y se fue corriendo. A las chicas les gusta pasar el tiempo con gente educada y no gente como tú. Déjame ver si entendí. ¿Fue un insulto? ¿Según tú, soy un tonto? Yo no dije eso. Digo que todo lo resuelves con fuerza y no con la mente. Escucha, rey de los libros. Mejor dejen pasar a Rachel. ¿Y qué pasa si me ha gustado? Olvídalo. ¿Y ya? Ya veremos qué ganará. ¿La fuerza o la mente? Sus chicos son raros. Eran normales. No tengo idea de por qué se han pegado a ti. Yo tampoco entiendo qué vio en ti. ¿Qué? Nada. ¿Dónde están Steve y Kevin? No lo sabemos. Bueno, los esperamos. Ahora vas a ver que a las chicas les gustan los chicos fuertes. Y no unos flojos como tú. Soy fuerte de espíritu. Esperaba que no vinieras. También me alegro de verlo, Mr. Mason. Pero parece que se ha equivocado de clase. Ahora toca educación física. Hoy sustituyo al profesor de educación física. Se siente mal. Seguro se enfermó del estómago. ¿Y tú cómo lo sabes? Tengo buena intuición. Al final se tomó mi té. Steve, ¿me ayudas? ¿A ti también te gusta la música clásica? ¡Súper! Nerdito, vete. Es un lugar para hombres de verdad. Hola, guapa. Ya nos hemos visto hoy. ¿Quieres ver la fuerza de mis bazookas? Mira con atención. ¿Qué te parece? Genial, Steve, eres tan fuerte. ¿Dónde está? Nerdito tonto. Sí, es mi párrafo favorito. ¿Sabías que en el gimnasio la gente no lee, sino que hace ejercicio? Y si mejor nos muestras qué eres capaz de hacer. ¿Por qué siempre está al lado de Rachel? Sí, se comporta raro. Estaba viéndose por Rachel. Ah, se trata de eso. Vaya competencia. Un nerd contra un sabelotodo. Es su primer día en la escuela y le quita el novio a la otra. Pero no es tu novio. Es mío y no me lo va a quitar nadie. Steve. ¿Qué? Estrenan una película nueva y si... Oh, es verdad, la película. Rachel, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Qué? ¿Y si vamos al cine después de clases? ¿Al cine? No es una mala idea. ¿Por qué no? Genial. Steve, menos hablar y más trabajar. Hoy tenemos examen de física. Ay, no. Es verdad, se me olvidó. De todas formas, no estudié. Yo ni siquiera lo sabía. No me apetece sacar una mala nota el primer día. Es mi oportunidad. Dejaré que Rachel copie mi examen. ¿Por qué no están sonriendo? Se nos quitaron las ganas cuando lo hemos visto a usted. Está bien que bromees, Steve. El examen de física te ayudará en eso. ¿O no? Oh, Mr. Mason. Creo que no podré hacer el examen. ¿Por qué? Me duele el brazo. ¿Y no dolía en educación física? Es que allí fue donde me golpeé. Bien, Steve. Haré una excepción para ti. Gracias, Mr. Mason. Puedes hacer el examen en mi portátil. Qué buena idea se le ha ocurrido. Espero que los demás puedan escribir. Tengo que ayudar a Rachel a hacer el examen. Aunque, ¿cómo? Si yo no sé nada. Oh, nerdito. Déjame copiar. No te dejaré. Hazlo tú mismo. ¿Por qué te pones así? Déjame copiar. No te dejaré. Si eso quieres. Rachel, toma. Cópiate. Gracias, Steve. Yo mismo quería dejar que se copie. Pues llegas tarde, perdedor. Hasta la está ayudando. Tal vez su destino es no estar juntos. No creo en el destino. Chicos, se acabó. Denme los exámenes. Lo entregaré por ti. Ah, gracias. Oye, Rachel. ¿Quieres ir hoy a la exposición de unos cuadros de los pintores modernos? Oh, una exposición. Me gusta el arte. Pero ya le prometí a Steve que iré con él al cine. Dejémoslo para la próxima. Mr. Mason, necesito su ayuda. Kevin, te escucho. Ah, podría ser que Steve se quede después de clases. La verdad es que no le vendrían mal unas clases extras. Eso es. Pero no tengo muchas ganas. Pero, por favor, señor Mason. ¿Por qué me lo pides? Realmente lo necesito. Ese no es un motivo... importante. Es que invito a Rachel a ver una película. Y yo quiero ir a una exposición con ella. ¿Lo entiende? Ah, lo entiendo. Bien, te ayudaré. Pero irás a las olimpiadas de la escuela. He hecho. ¿Te dejaron después de las clases? Entiendo. Pues la próxima será. ¿Esperas a Steve? Ya no. Parece que el señor Mason lo dejó después de clase. Entonces, ¿estás libre y podemos ir a la exposición? Resulta que sí. ¿Qué te parece? ¿Qué? Mi nuevo pintalabios. ¿Qué te parece el color? Ah, está bien. Bien. ¿Y por qué estás tan seria? Estoy pensando qué hacer. Delante de ti hay mucho maquillaje. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué más da? Si Steve no se fija en mí de todas formas. Ah, es por eso. Amiga, no sé en qué puedo ayudarte. A mí no me gusta nada Steve. Bien, ya es suficiente con Rachel. Está bien que un chico sea nerd. Rompe las reglas y todo eso. Pero Steve es demasiado. Rompe las reglas. ¡Eso es! ¡Hey! ¿A dónde vas? Hola. ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo entraste? Cierra la ventana la próxima. ¿Y sabes que eso es ilegal? ¿Y tú sabes que salir con las chicas de los demás es peligroso para las personas? ¿Salud? ¿Por qué? ¿Está enferma? Lo que estoy insinuando es que si sales con mi chica, te convertiré en un nudo. Ah, otra vez con tus amenazas. ¿Sabes? Ya no te tengo miedo. No te estoy amenazando. Somos amigos, ¿se te olvidó? Y los amigos no le quitan las novias a sus amigos. Pero no es tu chica. Por ahora. Es cuestión de tiempo. A lo mejor yo le gusto más. ¡Qué gracioso! ¿Y qué hay de gracioso? Mírate al espejo y lo sabrás. Creo que será mejor si ella lo decide. Así lo hacen los hombres. Bien, estoy de acuerdo. Hagámoslo como hombres. No te voy a tocar. Igual te voy a demostrar que soy mejor. ¿Hasta los bullying tienen honestidad? Buenos días. Y dime, ¿a dónde fuiste ayer? Había una cosa urgente. ¿Y cuál es? Esto. ¿Es un tatuaje de verdad? Sí. A lo mejor así Steve entenderá que lo amo. ¿Te volviste loca? Estoy dispuesta a todo por mi amor. Y si lo ven tus padres, es difícil que no lo vean. Había pensado en eso. Ya se me ocurrirá algo. Hola, chicas. Steve, tengo que enseñarte algo. ¿Qué? Aquí. ¿Es de verdad? Claro. Para toda la vida. Steve, ¿se llama igual que yo? Sí, porque... Ellis, ¿eso es un tatuaje? ¿Dónde, no? En el brazo. Lo he visto. Me manché con pintura. Enséñame el brazo. ¿Para qué? Enséñamelo. ¿Steve? ¿Por qué me está mirando a mí? Estoy obligado a contárselo a tus padres. No, no es de verdad. Mire. Ah, a mí me había dicho que era de verdad. Ya me había asustado. ¿Has mentido? No es de verdad. Mejor así. Ni siquiera entendió qué es para él. ¿Para quién son esas flores? ¿Qué más da? Espero que sean para Sophie. No, es para Rachel. ¿No sabes que a las chicas les gustan las flores? Adivinaré. ¿Lo leíste en alguno de tus libros? A lo mejor en los libros. ¡Rachel! Kevin, ten cuidado. Hola, esto es para ti. Mis disculpas por lo del cine. Gracias. No pasa nada. ¿Te parece si mejor vamos al cine hoy? Sí, no te dejan otra vez después de las clases. Mira, Lola le regala flores frescas. Steve, ¿flores? Creo que lo conozco mal. En mi cumpleaños ni siquiera me regala una tarjeta. ¡Y a ella las flores! Entonces, a ella le gusta mucho. Tengo que hablar con ella para que lo entienda. Elis, me asustas. Yo misma me asusto. ¿Tienes un minuto? Claro, Elis. Siéntate. No me sonrías. Elis, ¿qué pasa? ¿Por qué molestas a Steve? ¿Yo? ¿En qué sentido? ¿Por qué te pegas a él? Elis, no lo entendiste bien. Él... Lo entendí bien. Escúchame atentamente. Steve es mío, así que que no se te ocurra hacer nada. Pero si yo no... Espero que hayas entendido bien. Entiendo. No entendí nada. Bueno, ¿vamos? Creo que no puedo ir. ¿Por qué? Tu chica me ha dado a entender que es mejor que no hablemos. ¿De qué chica hablas? Tu chica. No tengo novia. ¿De quién hablas? Elis. Elis, no entiendo nada. ¿Entonces no es tu novia? Claro que no. Entonces no entendí nada. Yo tampoco. Bueno, luego lo resolvemos. Llegaremos tarde. Ya que no tengo novia, ¿entonces vamos? Sí, vamos. Ya hablé con ella. No va a pegarse más a él. ¿De qué manera le hablaste? Tranquilamente, normal. Simplemente le expliqué que Steve es mío. Uf, ya me empezaba a preocupar por ella. Hay que preocuparse si ella no lo entendió. Me parece que ella no lo entendió. ¿A qué te refieres? Mira, lo publicaron hace una hora. ¿Están en el cine? Por lo visto, sí. Parece que no lo entendió muy bien. Ah, al final fueron al cine. Necesito un nuevo plan para mañana. Oh, Ellis. Estás aquí. Te estaba buscando. Steve, ¿querías algo? Eh, Sophie, ¿puedo hablar a solas con Ellis? Bien. No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? Steve, ¿a qué te refieres? ¿Qué le dijiste a Rachel? Nada en especial. ¿Por qué demonios le dijiste que eres mi novia? ¿Yo? No me habrá entendido bien. ¿En serio? Claro. Hablaré con ella y le explicaré que lo entendió todo mal. Gracias, Ellis. ¡Hola! ¿Quién es? Ellis, ¿eres tú? ¿No me entendiste a la primera? ¿Dónde estás? ¡Bú! ¡Ah! ¿Cómo la pasaron en el cine? Uf, Ellis, ¿por qué me asustaste así? Perdona, no era mi intención. Estuvo bien. Por cierto, ¿qué me decías en la cafetería? Lo que tienes que saber. No te entiendo. Entiende una cosa, Steve es mío. Bien, pues es tuyo. Que te quede claro. ¡Rachel, hola! Hola, Kevin. Tengo un regalo para ti. Oh, gracias, Kevin. Eh, ayer estuviste con Steve en el cine, ¿no? Sí, fue una película muy buena. Entiendo. Oye, tengo dos entradas para un concierto de música clásica. ¿Quieres venir? Oh, genial. Bien. Sophie, por favor. Steve, no puedo hacerlo. Pero nunca te he pedido nada. Rayos, bien. Pero solo una vez. Chicos, escuchen. Lo conseguí. Haremos una fiesta en casa de Sophie. Oh, bien. Pero, ¿por qué en casa de Sophie? Tranquila, luego lo verás. Buenos días, chicos. Hola, Mr. Mason. Nos alegramos mucho de verle. Y yo a ustedes. Sobre todo si recuerdan qué día es hoy. Ah, ¿qué día es hoy? Tienen que entregar sus proyectos. Uy, señor Mason. No me ha dado tiempo de terminarlo. Y a mí tampoco. Yo ni siquiera lo sabía. Es verdad, Rachel es nueva. Bueno, les daré un poco de tiempo para que la hagan. Yo la hice. Cállate. Mejor dicho, no la he terminado. Bueno, anoten el tema nuevo, chicos. Deténganse. ¿Qué están haciendo? Intentamos acertar en la basura. ¿Qué basura? La que está en su espalda. Steve, ven a la pizarra. Vas a hacernos reír. Demonios. ¿Y qué hago? Steve no la dejará. No sé. ¿Y si la dejas en paz? ¿Cómo puedo dejar en paz el amor? Puede que no sea amor. Bien, era una broma. Demonios. Es que él no se fija en mí. Si ella no lo respondiera de vuelta. ¿Y cómo lo hago? No lo sé. Ella tiene que buscarse otro novio. Oye, Sophie. Eres una genia. El nerd. Sí, la fiesta en casa de Sophie. Allí puedo impresionar a Rachel. ¿Qué sé de fiestas? Nada. Kevin, tengo que hablar contigo. ¿Cómo entraste? La puerta principal estaba abierta. Es que el timbre no funciona. No lo comprobé. Al menos no fue por la ventana. ¿Qué? Nada. ¿Qué querías decirme? Es sobre Rachel. ¿Te gusta ella? Pues sí. Entonces, ¿por qué te haces el tonto? No lo entiendo. ¿Por qué no actúas? Steve siempre estorba. ¿Y qué? No sé cómo coquetear con las chicas correctamente. Ni siquiera le pude regalar las flores. Pues te ayudaré. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque eres mi amigo. Siempre me has dejado copiar. Ahora te ayudo yo. De todas formas, le gusta a Steve. ¿Y qué? ¿Es un problema? Pues yo creo que sí. ¿Sabes? Las chicas somos poco constantes. Hoy nos gusta uno, mañana otro. Y así. ¿Y entonces qué hago? Para empezar, tienes que dejar de vestirte como un nerd. Bueno, ¿y qué sigue? Para empezar, vamos a solucionar este problema. ¿Cuál? Ya veo. Pasa por aquí. Guau, genial. Por esto, la fiesta es en casa de Sophie. Ahora yo también quiero un sitio así en mi casa. Oh, ya llegaron. ¿Dónde está Ellis? Supongo que llegará pronto. Hola a todos. Steve, hola. Hola. ¿Vamos a divertirnos hoy? Claro. Sophie, música. Un segundo. Hola a todos. Sophie, ¿invitaste a alguien más? No, Steve. Ese es Kevin. ¿Vamos a divertirnos? Nerdito, ¿eres tú? Ahora llámame el rey de las fiestas. ¿Bailamos? Rachel, ¿y si bailas conmigo? Mejor con el rey de las fiestas. Propongo una batalla. ¿Qué batalla? De baile, para ver quién baila mejor. Acepto. Oh, nos la vamos a pasar muy bien. Bueno, ¿empezamos? ¡Vaya, hasta hicieron una batalla por ella! ¿Y quién es el mejor? Kevin, perdona, pero todavía tienes que practicar más. Un poco más. ¡Tonta ropa! ¡No ayuda en nada! Si Steve no estuviera aquí, Rachel saldría conmigo. ¡Eso es! ¡Si no estuviera! Gracias por acompañarme. Rachel, solo quería decirte una cosa. Hoy, mejor mañana, que tengo que ir. De acuerdo. ¡Listo! Seguro después de esto, Mr. Mason lo echa de la escuela y no molestará más. ¡Hola, Steve! ¿Cómo estás? Todo va genial, mi querido nerdito. No te desanimes, pero le preguntaré a Rachel si quiere ser mi novia y creo que aceptará. Entiendo. ¡Demonios! Ese nerd ni siquiera pudo cumplir con su tarea. ¿Qué tarea? Pensaba que si a Rachel le gustaba a Kevin ella dejaría a Steve. Uy, será difícil hacer eso. Ya he entendido que no sirve para nada. Será mejor que se te ocurra otro plan. El señor Mason apesta. Vaya, Steve. ¡Rachel! ¡Hola! Hola, chicos. Rachel, no me dio tiempo de decírtelo ayer. Ah, es verdad. ¿Qué querías decirme? Bueno, mejor dicho, preguntar. ¿Sobre qué? Eres muy guapa, me gustas mucho y quería preguntarte si quieres ser mi novia. ¡Ja! Ya veremos cómo salen juntos cuando Mr. Mason te eche de la escuela. Steve, qué incómodo. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿No te gustó? No es eso, eres genial, gracioso y además... Entonces, ¿qué pasa? Sabes, es que ya tengo un novio. ¿Tienes novio? Pues sí. Vaya giro. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No, me lo habías preguntado. ¿Rachel, no vienes? Sí, querido, ya voy. Perdona. Perdona. Silencio, ni una palabra. Vaya, somos perdedores. Ni que lo digas. ¿Y qué se le va a hacer? Bueno, perdona, me pasé un poco. Te dije muchas cosas feas. No pasa nada, olvídalo. Pero no todo fue malo. La fiesta fue genial. Yo la disfruté mucho. ¿Qué más da? ¿Quién iba con Rachel? Su novio. ¿Qué novio? Así como escuchaste, querida. O sea que tiene un novio. Genial, no está todo perdido. Hola, chicos. ¿Qué es esto? Mr. Mason apesta, Steve. ¿Y por qué está mi firma allí? Sí, lo juro, yo no fui. Se acabó, Steve. Estoy cansado de tus tonterías. Te echo de esta escuela. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Básala! ¡Dámela! ¡Ya, ya! ¡Toma, toma! ¡Gente! En resumen, ahora... ¿Pasó algo? ¡Dame agua! ¡Y cuenta! En resumen, me enteré de algo que los va a poner locos. ¡Bueno, habla! Tendremos una chica nueva en nuestra clase. ¡Ay! ¡Ah! Ni que fuera una gran noticia. Yo pensé que era realmente algo importante. ¡Espera! ¡Mira quién es la nueva! ¡Luisa! ¡Es la famosa influencer más linda! ¡Urgente! ¡Necesito arreglarme el maquillaje! ¡Necesito hacer ejercicios urgentemente! ¡Ella se tiene que fijar en mí! ¡Luisa va a estudiar con nosotros! ¡La amo tanto! ¡Ay, nerd! ¡Ella ni te va a hablar! ¿Y eso por qué? ¿Tú te viste? ¡Yo estoy muy bien! ¡Mi abuelita se viste mucho mejor que tú! ¡Seguro que ella se va a fijar en mis músculos! ¡No quiero que te deprimas! ¡Pero a las chicas como ella le gustan los chicos lindos! ¿Y dónde viste un chico lindo aquí? ¡En el espejo! ¿Y cómo estoy? Déjame que corrijo. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Les presento! ¡Ella es... ¡Luisa! ¡Mis seguidores! Sentados. Comenzaremos la clase. ¡Luisa! Siéntate al lado mío. ¡Luisa! Al lado de mí hay un lugar vacío. ¡Sí! Siéntate a mi lado. Te mostraré mis músculos. ¡Vamos a mi lado! ¡Silencio todos! ¡Luisa! Siéntate al lado de Rachel. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ví todos tus videos! ¡Ah, cool! ¡Ella me habló! ¡Ah! 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 ¿Quién iba a pensar que en nuestra clase va a estudiar la chica más linda y popular del mundo? ¡Ah! 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 ¡Luisa! Te enseño a maquillarte bien. ¿Por qué? ¡Bloody! ¿Y qué? Te queda muy bien. Mira a quién me parezco ahora. Un payaso. ¿Qué payaso? El del circo. ¿Te volviste loca? Ella viene conmigo. ¿Puedo sentarme a tu lado? Sí, claro. Siéntate. ¿Y por qué estás sentada sola? Me gusta estar sentada en silencio. ¿Cómo te entiendo? Sabes, me gustan mucho tus videos. Ya los vi todos. Sí, tú ya me dijiste eso. Eh, claro. ¿Puedo comer? No me gusta cuando me miran dentro de la boca. Ah, sí. Disculpa. ¿Tú recién me sacaste una foto? ¿Yo? No. Pero sí te vi. Disculpa. Siempre quise tener una foto contigo. Luisa, ¿por qué estás sentada con ella? Sí, ella huele mal. No tengo ningún mal olor. Huele, es aburrimiento. Hermanita, vamos a comer. Gracias, no tengo hambre. ¿Ni por qué esa cara? ¿Pasó algo? Ya estoy harta de que mis compañeros siempre se rían de mí. Hermanita, es que tú no eres como todos. Tú eres especial. ¿Y por qué soy especial? Eres muy inteligente. Y a la gente no le gustan las personas inteligentes. No veo ninguna lógica en esto. Solo que no entiendes todo esto. No te preocupes. Cuando crezcas, lo entenderás. Dime, tú ya eres grande. Trabajas como profesor. Entonces, ¿por qué vives con tus padres? Esa es una buena pregunta. No como todos. Claro. Simplemente tengo que ser como los demás. ¿No les parece raro que la estemos espiando? ¿Y cómo sabremos de otra forma dónde viven? Simplemente preguntando. Eso sería muy raro. Silencio, vamos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que golpear. ¿Y qué le diremos? No sé. Chicos, ¿qué hacen aquí? Oh, Luisa, ¿tú vives aquí? Nosotros simplemente estábamos paseando. ¿En mi patio? Nosotros no sabíamos que tú vives aquí. Bonita casa. Gracias. ¿Podemos pasar a visitarte? No estaba esperando invitados hoy, pero ya que están aquí, pasen. ¡Qué casa tan grande! ¿Tus padres no están en contra de que vinimos? Hace mucho tiempo que no vivo con mis padres. ¿Tú vives sola en una casa tan grande? Sí. Cool. Bueno, acomódense. Ahora vuelvo. Luisa, cuánto maquillaje lindo que tienes. Y cuánta comida hay en la heladera. Oye, Luisa, préstame esto. Chicos, me acordé que me tengo que ir ahora. ¡Qué lástima! Sí, y no volveré pronto. Qué mal. Queríamos divertirnos contigo, pero sí te vas. Bueno, Luisa, sea amable. Justo lo que necesito. Chicos, ya volví. ¿Por qué tardaste tanto? Te estábamos esperando. Ya veo. Ya es tarde. Tengo que ir a casa. Hasta mañana, Luisa. Qué bien que nos divertimos. Ahora vendrá Luisa. Verá mis músculos y se enamorará de mí. Ay, sí, sueña. Trabaja. Tenemos que ser ideales para que Luisa sea nuestra amiga. Tal vez hay otro método. Hola a todos. Es la primera vez que te veo con las pesas. Y no con los libros. Sí, yo siempre hice deportes. ¿Qué? ¿De verdad? Nunca lo hubiera pensado. Sí, me gusta el fútbol. ¿Y cuál es tu equipo favorito? ¿Mío? Barça. ¡Oh, y mío también! Qué bueno que veo la tele con mi hermano. Resultaste ser muy cool. Cuando no estudias. Chicos, pero sí, yo soy como todos. Una simple chica. Hola, Luisa. ¿También vienes a entrenar? Claro que sí. Para tener una figura así, hay que dedicarle mucho tiempo a los aparatos. Es verdad. Por eso, tengo mis músculos así. Sí, muy buenos. ¿Cuántos puedes hacer? Unos cien, pero puedo más. Claro, parece que esto no está hecho para las chicas. Oigan, chicos, ¿a dónde van? Siempre estamos nosotros. Con mucho gusto, te ayudaremos. Chicos, ¿y qué hay de mí? Rachel, ¿por qué tienes ropa deportiva? Quería ser como los chicos normales. ¿Aún estás preocupada por eso? Hace mucho que quería ser amiga de mis compañeros. Y Luisa recién llega y ya todos son sus amigos. ¿Pero ella es popular? Ya lo sé. Es linda, se viste a la moda. Disculpa, solo quiero decir que seguramente encontrarás un buen amigo. Mmm, se viste a la moda. ¡Claro! Luisa, ¿puedo salir en tu nuevo video? ¿Y a mí me aceptas? O tal vez necesitas un chico musculoso para el video. ¿O un chico lindo? ¿Y tú crees que eres lindo? ¿Pero a quién...? Chicos, hablemos de esto luego. Quiero descansar. Son tan molestos. ¿Cómo estudias con ellos? No, nos hablamos demasiado. Tienes suerte. Hay que ver quién tiene suerte. ¿Quieres ir al café después de clases? Yo invito. ¿Hablas en serio? Sí, al menos no dices mil palabras por minuto. Luisa, me invito al café. Sabes, a veces esta popularidad cansa. Quiero un poco de tranquilidad. ¿Cómo la popularidad puede cansar? Oh, créeme, puede. Pero es tan cool. Todos quieren ser tus amigos. Chicos que no te dejan respirar. Todos dicen lo mismo hasta que llegan a ser populares. Aunque tienes razón, también tiene sus ventajas. Lo que más deseo es ser popular. ¡Luisa! Estas flores son para ti. Gracias, Saba. Muy bonitas. Oye, me preguntaba si quieres salir conmigo a pasear. Saba. Luisa te buscaba por todas partes. ¿Qué quieres de ella? ¿Y a ti qué te importa? Luisa, te compré un regalo. Gracias, Kevin. ¿Ves? Los chicos te llenan de regalos. ¿Salimos hoy a pasear? Ella ya viene a pasear conmigo. Pero ahora cambiará de parecer. Luisa, dile. Sí, dile que tú vienes conmigo. Chicos, ¿pueden no decidir por mí? ¿Ves? ¿Por qué decides en su lugar? Chicos, basta. Esto no me gusta para nada. ¿Entendiste? Tú no le gustas. Vete de aquí. ¿Te has visto en el espejo? Pareces un mono. ¿A quién llamaste mono? Chicos, tranquilícense. ¿Vestirse a la moda? Ahora veamos cómo se hace. Chicos, no entendí. ¿Qué pasó? Nada, profesor. Por la cara de Saba, yo no diría eso. Él comenzó primero. Pues parece que fue al revés. Solo que él es muy debilucho. ¿A quién llamas debilucho? Tranquilos, chicos. Bien, van a limpiar el aula y pensar en su comportamiento. Todo es por tu culpa. ¿Mía? ¿Y quién destrozó la mitad del café? Tú. Si tú me tiraste por todo el café, no significa que yo lo hice. Pero técnicamente tú rompiste todo. No puedo creer las palabras que sabes. Chicos, ¿qué están haciendo? Limpiamos el aula. Eso lo vemos. ¿Y por qué están limpiando? Ustedes no limpian, así que decidimos hacer la limpieza. Muy bien. Saba, ¿qué te pasó en la cara? Me picó una abeja. ¿Esa abeja no era el puño de Kevin? Casualmente no. Váyanse de aquí. Oye, man, pero si somos amigos. Sí, pero a los amigos no los tiran. Literalmente hablando. ¿Por qué peleamos por una chica? Cierto. Simplemente déjala en paz. No, vamos a resolverlo sin trampas. ¿Cómo? Hagamos un duelo. El que gane se lleva a Luisa. Trato hecho. Ya me cansé de limpiar. Vamos a casa. Bien, todo está claro. Queda a encontrar la ropa adecuada. Pienso que mamá tiene lo que necesito. Perfecto, su ropa vieja. Me parece que no estoy esperando a nadie. ¿Quién será? Hola, Luisa. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué? Oh, perfecto. Venimos a divertirnos. Chicas, ya estoy por irme a dormir. Súper, hagamos una pijamada. Chicas, no tengo muchas ganas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ven, Luisa, con nosotras. No estoy de buen humor. Vamos a charlar toda la noche. Vamos. ¿Y cómo propones resolver nuestra diferencia? Con el deporte. Oye, no es justo. Vamos con algo diferente. ¿Por qué? Me parece una buena idea. No, hay que pensar en algo donde las fuerzas sean iguales. Pues no sé, soy el mejor en todo. Sí, claro. Ya sé. El concurso de talentos de la escuela. El que gane, se quedará con Luisa. Trato hecho. ¿Lo puedes creer? Ayer tuvimos una pijamada con Luisa. Si lo contamos, no nos van a creer. Me parece que ya somos amigas de ella. Pero claro. Hola, chicas. Y nosotras fuimos a una fiesta de Luisa. Y no nos llamaron. Era una pijamada para chicas. Ah, entonces está bien. Hola a todos. No me lo creo. ¿Quién es? Tonto. Es Rachel. No puede ser. Mientes. ¿Qué? ¿Esta es nuestra nerd? Vaya. No te lo puedo creer. Rachel, te ves muy bien. Ah, esto. Encontré cosas viejas y decidí ponérmelas. Inteligente, linda. Se viste bien. ¿Estás segura de que eres Rachel? ¿Segura, segura? ¿Qué lindos brillitos? Uy. Hola, Luisa. Qué bien que nos divertimos anoche. Ah, claro. Tan bien que solo me ayuda el café. Luisa, tú como siempre estás espléndida. No la lagues. Acuérdate que lo resolveremos sin trampas. ¿Y qué hay de mí? Oh, Rachel. Lindo vestido. Gracias. Luisa, ¿y si hoy hacemos una fiesta de nuevo? Chicas, mejor lo hacemos la próxima vez. Me esforcé tanto. Ella vino sin siquiera lavarse la cara. Y todos van con ella. ¿Cómo me cansaron ellos? Hey, ¿a dónde vas? ¿Ya sabes qué vas a hacer en el concurso de talentos? Sí. Después de mi actuación, tú no tendrás ninguna oportunidad. ¿Estás seguro? 100%. Eso ya lo veremos. ¿Vas a ir al concurso de talentos? No, de talentos solo sé cómo fingir estar enferma y perderme las clases. ¿Y tú? Yo no. Le temo el escenario. ¡Oh, Luisa! ¿Qué pasó esta vez? Pensamos algo grandioso. Irás al concurso de talentos. ¿A dónde, a dónde? Al concurso de talentos. Seguramente lo ganarás. No iré a ningún lado. Tú debes ir. Dame aunque sea un buen argumento para que yo vaya a ese concurso. Tú eres la más linda de nosotras. Soy más linda que la mayoría de personas. Por eso decimos que vayas tú. Ustedes decidieron, ¿no yo? Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, iré. Solo dejen de molestar. ¡Hurra! ¿Por qué todo es así? ¿Qué estoy haciendo mal? Hermanita, te traje tus galletas favoritas. Aquí están las cosas de mamá. No le cuentes nada. ¿Todavía estás triste? Sí, mira, yo le puse tanto empeño, pero no salió nada por culpa de esa Luisa. Tal vez piensas demasiado en eso. Yo espero apoyo de ti. Claro que te apoyo. Tú eres la mejor hermanita. Ninguna Luisa puede igualarte. Gracias, hermanito. Bueno, tendré que seguir siendo una nerd. Aunque no, aún queda un chance. Pero tengo que prepararme muy bien. Bien, chicos, comenzamos con nuestro concurso de talentos. El ganador recibirá un superpremio. Y solo sabrán qué es al final. Oh, sí, yo recibiré el premio principal. Sueña, Luisa es mía. Luisa, seguramente ganarás. Cien por ciento. Bien, el primer participante, Kevin. ¡Bú! Me pregunto qué nos mostrará. Aplaudamos a Kevin por su fuerza. Bien, Kevin. Más o menos. Yo esperaba eso. El próximo participante es Saba. ¡Bú! Vamos a ver qué puedes hacer. ¡Bú! 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 ¿Y qué es esto? Es mi carisma. ¿Según tú, es un talento? Sí. Entendido, Saba. Siéntate. A ver, ¿quién es el siguiente? ¡Rachel! Espera, ¿dónde está ella? Estoy aquí, en mi lugar. Muestra lo que preparaste. ¿Qué es lo que toca? Ukelele. ¡Qué bien me gusta! Oye, ¿y qué pasa si ninguno de nosotros gana? No pensé en eso. Ella toca tan bien. Debemos pensar en un nuevo plan. Estoy de acuerdo. ¡Muy bien, genial! Eso ha sido excelente. Parece que me salió bien. Le voy a ganar a Luisa. Y el último participante es Luisa. ¡Luisa, vamos! ¡Luisa, vamos! ¡Vamos, Luisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Luisa! ¡Vamos, Luisa! ¡Luisa está mejor! ¡Seguramente tú ganas! ¡Yo voto por Luisa! ¡Yo también! Oigan, ¿y qué hay de Rachel? ¡Luisa ganó! ¡Sí! ¡Clases de locos! ¡Rachel, disculpa! ¡El premio lo recibe Luisa! Pero ella no hizo nada. Y yo que me esforcé tanto. ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Luisa!